Perdón, una pregunta, pero ¿de dónde me saqué esta foto del ministro cuando tenía como 17 años? ¿Por qué está que sale joven el ministro? Bueno, bueno, en fin. Torpesa, sorpresa, molestia de aprovechamiento político, más fracaso. Son solo algunos de los calificativos, queridos y amables auditores, que se están escuchando todavía incluso hoy, en los pasillos del Congreso Nacional, allá en Valparaíso, luego de esa extraña, por decirlo menos, y sorpresiva renuncia del ex ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, quien era el titular de la cartera de transporte. Y todo esto, justo el día en que se iba a votar la interpelación de él en la Cámara. Oye, ¿cómo son de vivo, Lázaro Lorenzo, los políticos? El diputado de la democracia cristiana, Mario Venegas, fue quien utilizó la palabra torpesa, de que según dijo, ¿no?, deja el cargo de ministro justo el día que la derecha pretendía que se aprobara la interpelación, dice. Él dice, comillas, ¿no?, nos pone a todos en una situación bastante compleja, sincero Venegas, ¿no?, quien admitió que no tenía una muy buena evaluación del ex ministro de Transporte. Desde el PPD, es decir, el Partido por la Democracia, otro diputado también, ex actor también, el señor Farías, Ramón Farías, porque al otro, al señor Venegas, yo no lo conozco, no lo conozco, no tengo idea de... Pero el otro señor, al señor Farías, si lo conocemos, quien dijo, y quien ofreció una opinión diametralmente opuesta a la de su colega de la democracia cristiana. Él dijo, nos toma absolutamente de sorpresa, lamento la renuncia del ministro se estaba... se le estaba... se la estaba jugando por hacer las cosas bien, dijo. ¿Cómo se tapan, Lázaro, eh? Junto con la mentana, ¿no?, las declaraciones de otros políticos, como Jaime Beloglio de la UDI, tildándolas de oportunistas, afirmó este mismo diputado, el señor Farías, de no estar de acuerdo con Venegas, pues al hablar de torpeza, exclamó, se referiría también a que el actuar de la jefa de Estado había sido torpe. Y eso no lo voy a aceptar, lanzó. Ah, uno no puede decir las cosas ahora. Es decir, diputado Farías, discúlpeme, diputado Farías, eh. Pero es decir que ahora el diputado Venegas no puede decir que el ministro fue torpe. Ahora usted está queriendo poner palabras, que él no ha dicho, que él dice que la presidenta es torpe. ¿Cómo se enredan solo los políticos, Lázaro? Si los políticos tienen... Los políticos tienen como una cosa rara, yo no sé, ¿no? Bueno, muchos han dicho que el exministro renunció. Porque renunció nomás, pues dicen algunos. ¡Viene la respuesta! Bueno, la polémica está recién comenzando. Y fíjese que nuestra audiencia, Lázaro Lorenzo, como le encanta participar de este programa, ¿quiere decir algo a usted? Que no se hace esperar. Que no se hace esperar, por supuesto, Lázaro Lorenzo. Y la tenemos ahí, para escuchar las declaraciones de la audiencia. Acerca de esta renuncia, intespectiva para algunos, esperadas para otros. Así que, por favor, Lázaro Lorenzo, vamos a leerla. Porque a la audiencia no se le puede hacer esperar tampoco, Lázaro. Usted sabe eso, ¿no? Que la audiencia hay que escucharla y en el momento que la audiencia lo requiera. Porque nosotros somos personas muy respetuosas de la audiencia, ¿no es así, Lázaro? Claro. ¿Claro qué? Claro que somos muy respetuosos y ellos están primero que todo. Ah, muy bien, Lázaro. Así me gusta que sea obediente y que vayamos con los mensajes. Póngamelo, por favor, en el pronter que dice... Miguel Ángel Urrutia dice... Este ministro era realmente bastante inútil. Lamentablemente, como su propia jefa, dice. Esa es la opinión del auditor Lázaro, ¿eh? Ustedes saben que yo le tengo mucho aprecio a la presidenta Bachelet. Esa es la verdad, ¿eh? Por aquí también... Roror... Roror rural. Ahí se llama en su cuenta de Facebook. Dice... La verdad que no logro entender cómo es posible que se esté armando una polémica. Si todo el mundo sabía que este ministro se iba a ir por la puerta de atrás, dice Javier. Todo para poder quedarse calladito. De todas las metidas de patas que hizo y la inoperancia en su cartera, dice. Sí, claro. Si fue eficiente, yo me gano la lotería mañana, dice. Gracias. Francisco Uriola también quiere decir algo, dice. El ahora ex ministro arrancó como lo hacen los cobardes, dice. Que no quieren hacerse responsables de sus embarradas. Bien, bien mal, señor ministro, dice el auditor, ¿eh? Para todo el sur pacífico, al calor del mar y la brisa atlántica, sigue sin pelos en la lengua. Javier Olivares. Esto es Super Atómico.